La Palabra del Señor En los mediados del mes séptimo, leyó el libro en la Plaza de la Puerta del Agua desde el amanecer hasta el mediodía, en presencia de hombres, mujeres y a los que tenían uso de razón. Y todo el pueblo estaba atento al libro de la ley. Esdras, el sacerdote, estaba de pie sobre un estrado de madera que habían hecho para el caso. Esdras abrió el libro a vista de todo el pueblo, pues se hallaba en un puesto elevado. Y cuando lo abrió, el pueblo entero se puso de pie. Esdras pronunció la bendición del Señor, Dios grande. Y el pueblo entero, alzando las manos, respondió, amén, amén. Se inclinó y se postró rostro en tierra ante el Señor. Y así continúa esta historia, queridos amigos. Hoy celebramos justamente el día de la Palabra de Dios. Este profeta, Nehemias nos está transmitiendo y nos dice, Esdras, el sacerdote, que lee la Palabra de Dios ante el pueblo. Pero lo más importante es que esta Palabra de Dios, que llega al pueblo, a la gente, hace que la misma gente luego se comprometa. Es decir, la fuerza de Dios que toca, la fuerza de Dios que nos ayuda a dar pasos muy importantes. Y hoy eso es lo que nos está narrando la Palabra de Dios. No hagan duelo ni lloren, porque el pueblo entero lloraba a escuchar las palabras de la ley. Vayan, coman buenas tajadas, beban vino dulce y envíen porciones a quienes no temen. Es decir, queridos amigos, este encuentro con el Señor, el escuchar la Palabra de Dios nos transforma. Nos da la fuerza para que nosotros después podamos hacer algo también por los demás. Siempre la Palabra de Dios es la que motiva nuestro accionar. Y eso nos lleva a la dignidad y a la felicidad de la comunidad y de cada uno de nosotros. Y que la bendición de Dios descienda sobre todos ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.